Matan a jovencita en medio de una balacera en la colonia Marisol, en La Ceiba. Remiten la prisión a sujeto que mató ayer a conductor de microbus en San Pedro Sula. En una de las madrugadas fue remitido al centro penal de San Pedro Sula, quedando prevista la audiencia inicial para el día martes, nueve de la mañana. Niño hondureño es uno de los siete desaparecidos en trágica explosión en edificio en Maryland, Estados Unidos. Conozca a Singular Pareja de Centenarios que tiene 58 años de casados y con una lucidez envidiable. Algo maravilloso para mí y para la gente, mis familiares, que tengo 58 años de casado con esta señora y nunca hemos tenido una desaveniencia. Y en nuestras redes sociales, ¿qué debe hacer el presidente Hernández con reformas que permiten al juez dar medidas sustitutivas sin importar delito, sancionarlas o vetarlas? Su opinión es importante, participe. Este es su noticiero hoy mismo al día, con Evangelina Barquero y Francia Orellana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!